Buen día, nos encontramos desde una fuga de agua que se encuentra desde la colonia Héroes de Nacosari, en la calle Nicolás Bravo con profesor Gabriel Saldívar, aquí en Ciudad Victoria, donde al parecer vecinos reportan que ya tiene varios días. Como se puede observar, ya tiene varios metros recorridos por la calle 28. Autoridades de Comopa todavía no acuden aquí al lugar. Esto es la colonia Héroes de Nacosari, aquí en la calle 28, aquí en Ciudad Victoria. Como les comento, es una fuga de agua que se encuentra en la calle 28. Al parecer, pues es de agua potable. Se hace el llamado a Comopa Victoria, pues para que se echen una vuelta para acá, para ver si se puede reparar, por allá que la fuga se encuentra, pues dentro de lo que es la banqueta. Y pues bueno, ahí lo tienen. Te acuerden de darle like a nuestra página y compartir la expresión. Buen día.